Bienvenidos a un nuevo video, una nueva reacción. Estamos aquí para reaccionar a este tema del Fercho que ya al fin la saca Fercho 30. Vamos a ver qué tal está. No sé si estoy escuchando la intro de la canción del Fercho, estoy entrando un videojuego o qué está pasando. Es un sonido. Es un sonido. Como de no sé de inicio de algo. Muy bien. Muy intro. 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 Y sigue ahí de fondo el sonido ese. Eh. Intro. Ok. Intra de las intros del Fercho. Buenas. La siento muy clásica de Fercho. Esas son de las que el Fercho luego por ahí spoilea. Yo solo voy a decir eso y ya la había escuchado por ahí ese intrito. Todas las noches que voy a la disco a perrear. Yo te pienso y ni sé. Mami, ¿tú dónde estás? Es como que es suavecito. O sea, no te tiró la nota hasta arriba, sino que es rompió acá, rompió aquí. Borracho te texte. No vas a contestar. No me olvido de ti ni de tu forma chingar. Epa. Dale. Me gusta que seguimos con el mismo sonido con el que empezamos, nada más que ya pues con más elementos, ¿no? Con el takatá y todo. Pero sigue ahí. Sí. Tengo chao, baby, pero no te tengo. Siempre te pienso cuando lo prendo. Me paso en alta, me paso jodiendo. Por dentro llorando y por fuera riendo. No, 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 no. Estuvo llegadora, ¿eh? Esa la sentí. Por fuera riendo. Fuerte. También va a ser de esas. Opa, opa, opa. Cambiamos ahí. Es como que conectamos el verso de antes con el verso que va a empezar ahí conectado. Te tienen en el corazón podrido. Tirándome a mí que pa' un trío. Siempre te pienso, baby, siempre te escribo. Con la esperanza de que no te han partido. Tú, 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 ¡pam! Sí, que fueron esas ahí cositas. Cositas escucharon ahí que cortaron. Está bien. Tirándolo un poquito más el Fersho. Una vez te amo a verte, una vez contigo. Quiero perrear contigo. Quiero beber, yeah. Ya lo ves, si te encuentro se me van a... ¿Qué? Cambiamos todo el sonito. O sea, el sonito que lleva empezando en el fondo. Ya se fue. No, fuimos a otro sonito de eso. Así raro que te quedan acá. Tal porque no soy buen actor. Contigo es mejor. No soy el amor. Me vale p***. Este es el Fersho. O sea, fuimos al revés. Empezamos bien arriba y empezamos a bajar. Este es el Fersho que me gusta. Los Fershos con cualquier número me gustan. La mierda, bebé, yo sigo esperándote. Así me trabe, estoy pensándote. Marica, no sé a quién estoy mintiéndole. Que tú no estés, está afectándome. Esta p*** se pasa... Chum, 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 chum. ¡Bablo! ¿Es full arriba? Me sirve. Vamos de arriba a abajo porque ahí sí dio el bajón completamente ahorita, así todo a forma épica y así. Tal cual, sí. Tirándome, yeah. Y yo pinchándoles. Los panos me dicen que yo ya no estoy bien. Tu recuerdo sigue persiguiéndome. ¡Ey! ¡Nah! Ahí está. Está demasiado pegajosa. Me gusta ya. O sea, esos cortes que tiene por ahí, te sacan y luego la meter ahí. ¡Fum! Las noches que voy a la disco a perrar. Yo te pienso y ni sé. Mami, ¿tú dónde estás? No, no, no. ¡Ey! Está muy pegajosa esa parte. Es como para gritarla. Esa es de la que se gritan del Fair Show en concierto. Es la que va full. Así. Yo te texteé. No vas a contestar. No me olvido de ti ni de tu forma de chingar. No, no. Este es todo eso. Sí. Tal cual. Eso se grita. No hay otra forma. Ahora la cosa es, ¿cómo la vamos a cerrar? Sí. El comienzo fue épico. Fue con esta frasecita así bien. Vemos. Con la audífonos te va brincando una pa' otra. Me encanta eso. Me encanta que hagan eso. Va pa' todos lados ahí el sonidito. No sé si se va a tirar alguna pauta o no. Productor, juegale como quieras. Le dijo el Fair Show. Haz lo que quieras. Te quedan 20 segundos de canción o no sé cuántos. Haz lo que quieras. Haz lo que quieras con el sonido. Y se acabó. Y listo. Y listo. La Fair Show 30 que no la debía y que dijo que iba a salir. Ahí está. Ahí está. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Para mí es de esos del Fair Show. Es que todos los Fair Show y algo, algún número, Fair Show 100, Fair Show, lo que sea. Es como que es otra banda. Para mí me gusta. El Fair Show 30 es bueno. Es que tiene muchos momentos. O sea, empieza bien arriba. Luego tiene su momento épico aquí como por la mitad y casi al final. Donde cambia completamente. Luego eso, eso de que metan así de que pum, pausa total. Y luego vuelvan a arrancar. A mí me encanta. Me encanta porque es como despierta. Se viene. Muy bien. Muy bien. Muy buena. Muy muy buena. Muy cabajosa. La debía con el álbum. Y ahí está. Bien. Ahí está. Muy bien. Pues nada, eso fue todo por la reacción nueva. Recuerden suscribirse al canal, dejar sus comentarios. Ir a nuestros videos de redes sociales, ir a nuestras otras reacciones y esperen más. Nos vemos.